Este día, Consulta Mitowski reveló las preferencias electorales presidenciales 2018 que se realizarán el próximo 1 de julio. Los candidatos a la presidencia de la República, Margarita Zavala, Independiente, de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, Todos por México, José Antonio Mit, y de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cierran con los siguientes porcentajes de preferencia electoral. Andrés Manuel López Obrador, 29.5%, Ricardo Anaya, 21.2%, José Antonio Mit, 16.4%, Margarita Zavala, 4.8%, sumando 28.1% que no declara preferencia, es igual a 100%. Desde el año pasado hasta agosto, los candidatos fueron medidos por partidos individuales, PAM, PRD, PRI, Morena, siendo hasta el mes de octubre cuando se incluyeron con las alianzas. Para Abacom, Gerardo Amador.